Hola everyone, bienvenidos a Desmontando Izquierdas Estaba el otro día por Madrid, caminando, y es que era una sorpresa tras otra Esta moda del feminismo y del LGTBI, es que no lo veis por todos los lados, yo lo veo por todos los lados y alucino ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Para qué sirve? En los semáforos, ¿ves a dos tíos? En el semáforo de peatones, cuando se puede caminar, en lugar de ver a un muñequito, ves a dos muñecos, agarrados de la mano Bueno, de la mano, a veces es un muñeco y lo que se supone que es una muñeca, o dos muñecas, o dos muñecos ¿Pero para qué sirve eso? O sea, venían los turistas y lo miraban y se quedaban así como ¡Miran que se gastan el dinero estos gilipollas! El muñequito de un semáforo no es un hombre, no es un hombre, un hombre no es eso Eso es un símbolo que representa a una persona, para diferenciar entre persona y coche No es un hombre eso Si en lugar de poner dos palitos que simulen las piernas, le pones un triángulo, no significa que eso sea una falda ¡Son símbolos! Tengo uno detrás de mí que me va besando el culo ¡Cómo me jode esta peña que va besándote el culo! ¿Para qué? Si no voy a ir más rápido ¡Besáculos! O el manspreading este ¿Sabéis lo que es el manspreading? Bueno, el rollo este es del despatarre Pero es que esto también lo ponen como... Aparte, como si los ciudadanos fuéramos gilipollas Y luego además lo quieren vincular también con el rollo del machismo Porque los hombres nos sentamos con las piernas abiertas Pero además es que la culpa es nuestra A ver, señor, cojones, cago en la puta Pero es que además, la culpa es nuestra por ponernos a hablar de estas gilipolleces Porque esto en realidad solamente es para que Hola gente de YouTube que ve a Duke Este vídeo está intervenido por Pablo Castellón Diputado de Podemos por Albacete Me comentaron que había un youtuber que había hecho varios vídeos sobre la izquierda Y no eran buenos Y es muy raro porque somos los buenos Somos los buenos No solo hizo un vídeo Hizo 10, 11, 12 o 13 Duke, estás equivocado Podemos, luchamos contra las cuatro cosas más importantes La corrupción, los robos La corrupción y los robos Duke, estás equivocado No te metas con nosotros Únete a nosotros Porque nosotros somos el futuro Somos el futuro Somos unos universitarios que nacimos del 15M Con títulos ¿Qué les pasa aquí? ¿Qué es esto? Bueno, sigo En realidad, lo del manspray en este Es una pegatina que se tiene en los despachos de los alcaldes Y de su equipo Que en realidad significa Prohibido tocarse los huevos Prohibido rascarse la raja Y ahora dicen que esto es manspray Manda cojones El carril bici igual ¿Para qué cojones pones ese puto carril bici Con el frío que hace Armar unos atascos del carajo Y cuanto más atascos hay Más polución hay Más contamina Un coche parado Contamina más Que un coche en movimiento Y si tienes a muchos coches parados Pues contaminan más Que si los tienes en movimiento Es todo mentira ¿Qué leyes sacan? Y pues ya pasa otra vez Todo va muy rápido También queremos hacer un carril Solo de gays Al lado del carril bici Y en el otro lado Del carril bici Hacer un carril Solo para lesbianas Para integrarlas Para integrarlas Unos harán el trenecito Otros harán la tijera Multicultural Y eso lo verá la gente Irá a la calle A propósito Cogerá más la bici Y a la vez Los heterosexuales Se sentirán contentos De ver espectáculos callejeros Que falta que la gente Salga a la calle Por la verdad ¡Eh! ¡Eh! Esto me... Me hackean ¿O qué leyes quieren sacar ahora? Que se puede mutilar Un niño Con 16 años Sin pedirle permiso a sus padres ¿Pero cómo? Y que puede elegir Su sexo No me entero de nada Es que no me entero de nada No me entero de nada, tío ¿Para qué sirve todo esto? Si es que un niño Con 16 años No puede ir a hacerse un tatuaje Sin permiso de sus padres ¿Cómo se va a ir a mutilar? ¿Pero quién va a votar esa ley? Si las personas que pueden votar Eso Hoy Son las personas que no se van a beneficiar De lo que propone la ley Porque si esto es a partir de los 16 años Las personas que lo votan Hoy por hoy Son mayores de 16 años Son mayores de edad Porque si no No lo pueden votar Entonces esto ¿Para qué sirve? Y queremos mirar por los adolescentes Hicimos una asamblea Y dijimos ¿Por qué un adolescente Tiene que esperar a una edad Muy larga Para cambiar de sexo Si ya lo siente Al año de edad? Los máximos representantes de Podemos Unos 20.000 o 8.000 No me acuerdo Hicimos una votación en mi casa Que evidentemente Sobraba espacio Entonces había gente que decía una edad Había gente que decía otra Sumamos la edad Que dijo cada uno De nuestros diputados Representantes Afiliados Asociados Amigos Agregados de Facebook Unos cuantos de Twitter Que nos salió 16 Y esa es la edad Que hemos propuesto en el Parlamento Doña Paz aquí Y todo relacionado con lo mismo ¿Pero por qué? ¿Acaso esto le llena la nevera a alguien? ¿Esto le da de comer a las familias españolas? ¡Qué payasada! No, somos el partido del cambio ¿Pero qué? ¿Qué cambio? ¿Pero qué significa el cambio? Si eso es como decir Somos el partido de la verdad ¿Qué puto eslogan de mierdas ese? Que la gente luego repite Como gilipollas Como si significara algo Somos el partido del cambio ¿De qué cambio? Si la gente no quiere un puto cambio de nada La gente quiere encontrar algo familiar Eso es lo que quiere la gente En este mundo que se está volviendo loco Porque en lo familiar Se sienten cómodos Se sienten a gusto Buscan zonas de confort No al revés O somos el partido de la igualdad ¿Pero qué igualdad? ¿Quién coño quiere ser igual a otra persona? Todos los jóvenes Todos los chavales Todo el mundo Intenta destacar en algo Y destacar en algo Significa que se vea Su diferencia Y de hecho Todas estas normas Y todas estas leyes Que queréis proponer Para el colectivo LGTBI Precisamente es por su diferencia No porque queráis una igualdad O las mujeres El lenguaje inclusivo Es que es que están Todes O el todux Este Y dicen que es el neutro Que no es el neutro Que eso no existe Que si quieres que la gente Hable así Pues vale Pues que hable así Igual que con Chiquito de la Calzada La gente decía Pero se sabe Que no se dice así Joder Porque hay un colectivo feminista ¿Por qué se va a hacer Una huelga feminista Si todos tenemos que ser iguales? Si el lenguaje Tiene que ser inclusivo ¿Por qué las personas no? ¿Por qué existen colectivos? ¿Por qué la mujer es un colectivo? ¿Sino el partido de qué? De la revolución Las revoluciones Hoy por hoy No se hacen así Las revoluciones Las hacen cuatro chicos De Liverpool En la música Las revoluciones Las hace Facebook Las hace iPhone Las hace la serie Lost Esas son las verdaderas revoluciones Del siglo XXI Que hacen cosas por los demás O una cura contra el cáncer de mama De no sé qué O que han encontrado No sé qué del Alzheimer Esas son las verdaderas revoluciones Que se tienen que dar Hoy por hoy En el siglo XXI Fabrican algo que mola Y la gente lo demanda Porque le mola No le comen la cabeza No le meten una idea En la cabeza de mierda Que ni siquiera Hacen propuestas Se limitan a criticar Lo mal que lo hacen los demás Pero qué Qué mediocridad Yo si quiero vender un producto mío Sea de lo que sea No me pongo a decir Que la competencia es una mierda Tendré que decir en qué mola mi producto Duke Ya ves que somos buena gente Ya ves que miramos por el pueblo Vamos a intervenir tu canal más veces Lo voy a intervenir yo Porque lo han votado que lo haga yo Porque tengo el móvil más guay Duke Deja de meterte con Podemos Y súmate a la verdadera revolución Coño pasa aquí Qué buena leche Joder qué tos tan sexy Estaba malo de la garganta No sé si lo sabíais Pero bueno es eso No pasa Eslóganes y gilipolleces Y la gente repitiéndolo Como si fueran ideas originales Con lo fácil que era antes Y lo bien que iba todo Todo tontería Solo vale para que la gente se cabree Por hablar de cosas Que te han dicho que son trascendentes Que no lo son Duke Ya tenemos a La Sexta Y muchos otros canales Que nos respaldan Pero si también nos respaldas tú Pues también iría Bien Duke Duke Ike Duke Nukem Yo tenía un juego Que se llama Duke Nukem Hace años Que era muy chulo No sé por qué digo esto Bueno Duke Nos vemos pronto ¿Te has pensado eh chaval? Sabes qué pasa Sabes por qué me cabrea todo esto Yo le veo un potencial A un ser humano Apabullante Cuando hablas con alguien Que tiene sus ideas Completamente claras Y sus opiniones Muy desarrolladas Y muy bien pensadas Alucinas Porque a lo mejor No piensa como tú en nada Pero tiene un análisis De cómo funciona la vida Tan brutal Que dices tío No he visto nada De lo que me estás contando tú Pero a la vez Todo es cierto Y esto no funciona así Esto funciona Esto es lo que tienes que decir Y esto es lo que tienes que hacer Y todos diciendo lo mismo Y todos haciendo lo mismo Que no tío Que no Que es que una persona Da mucho más de sí que eso Tío Además lo bonito que es Ver a una persona Original Diciendo cosas originales Y cualquiera lo puede hacer ¿Por qué la gente Es tan reticente A querer pensar algo original? No de un lado o de otro Algo original Algo nuevo Ideas nuevas Cosas nuevas Que se adapten a los tiempos de ahora De verdad De verdad Originalidad 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 Porque si no pasa esto Si se puede 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 Si amigos si Es gente adulta Si se puede Si se puede